Muchísimas gracias, las lluvias se sintieron con fuerza a la madrugada y la mañana de este jueves en medio de acciones preventivas de las autoridades a través del Centro de Operaciones de Emergencia COE en la provincia de Hermanas Mirabal, mientras se reporta la caída de algunos árboles y tendidos eléctricos. Francisco Javier Francisco Javier, director de la Defensa Civil, manifestó que el fenómeno no ha provocado daños irreparables en esta provincia. Sí, como ustedes pueden ver, han caído árboles, pero ya debido, no tanto por los vientos, ya si no son árboles que ya están viejos y los cuales ya con cualquier viento ya estos se caen. Entonces, pero hasta el momento aquí a nivel de la provincia de Hermanas Mirabal no se han registrado casos lamentables. En la mañana, un ventajrón derribó árboles y tendidos eléctricos en la comunidad de Los Robles, carretera Tenares-Gaspar Hernández. En tanto, el intendente del Cuerpo de los Bomberos del municipio de Salcedo, Reinaido José Guzmán, expresó que se mantienen viglando la trayectoria de la tormenta tropical Isaías. Saludos a todos los televidentes, queremos informarles que ya se conformó el comité de lo que es el PMR, donde los organismos de servicio a la comunidad estamos reunidos constantemente, estamos en sesión permanente y le estamos dando un seguimiento minuto a minuto a la tormenta para poder tener toda la información del lugar. Más de la tarde de este jueves, las lluvias aumentaron en esta provincia, Hermanas Mirabal. Desde el municipio de Tenares, para MTN, en Cámara, Llurey de Jesús, reportó Robinson Polanco.